Pero vamos a empezar con uno básico, ¿vale? Tipo... Celebrities ¡Ah! La celebridad más rica, la más alta, la más bugleada y que más followers de Instagram tiene, vale Vamos a empezar un poquito por el salseo, ¿no? Un poquito por el salseo, ¿cómo saben cuánto dinero tiene esta gente? Morgan Freeman o Michael Bay Eh... Coño, hostias ¿Quién tiene más dinero estos dos? A ver, Michael Bay ha hecho 50 millones de películas palomiteras Palomiteras, si lo he dicho bien Eh... Pero Morgan Freeman lleva actuando muchísimo Creo que Morgan Freeman tiene que tener más Aunque los directores, cuando hacen una película Aparte de dirigirla, la producen Si llevan una de pasta ¡Bum! Pero yo creo que Morgan Freeman ¡Horra! Ponía a Morgan Freeman 250 millones por la cara Y al otro 450 millones, en plan ¿De dónde sacan esos datos? Porque tú también puedes buscar lo que gana cualquier famoso O cualquier youtuber o streamer Y lo que te ponen en las páginas de estas Son completamente fake Cristiano Ronaldo o Cher Vamos, por favor Por favor Por favor ¡Ah! Justin Bieber o Cristiano Ronaldo ¡Uf! La música genera mucho dinerito, ¿eh? Justin Bieber hace colaboraciones hasta con mi tía La que toca la gaita Claro, pero esto es contando con su nuevo contrato de... En Arabia, ¿no? Ah, es que 500 millones Es casi medio billón, gente Medio billón Aquí está Ronaldo ¡Oh! Vale, vale Vale Ed Sheeran o Justin Bieber, por favor Por favor, la duda ofende Coño, 200 millonacos La Virgen Santa María y José Drake Definitivamente Drake Drake tiene más Está mal, ¿eh? Yo creo que Drake tiene mucho más que eso Que ya es una locura, pero... Si Ed Sheeran tiene 200 Me parece rarete que Drake solo tenga 50 millones más, ¿sabes? Esto huele a fuente... Fuente TikTok, ¿eh? El tigre de los bosques o Drake Tiger Woods era como ultra mega millonario, ¿no? Es que... A ver, está mal hecho Está mal hecho Pase lo que pase, está mal hecho Es que... Yo creo que sí Que va a tener... ¡Hostia! ¡Ja! Casi mil millones Por darle una pelotita con un palo Más esfuerzo físico que yo hace, por lo menos Stephen King o Tiger Woods ¡Hostias! Claro, Stephen King Aparte de llevar 800 años sacando libros Y siendo bestseller También ha hecho contratos de películas Y series Y spin-offs Y no sé qué movidas O sea... La virgen Yo creo que Stephen King, ¿no? Woods De lejos Es que, claro, Stephen King Pero es que estamos ya hablando de tantos números Tan estratosféricos Que es que no, no, no No se te mete la cabeza, ¿sabes? No, no, no No lo puedes asimilar Lo que estamos hablando ya Yo voy a decir que Stephen King, ¿eh? Literalmente todo el mundo conoce a Stephen King Ok, tío Vale Ok, vale Vale, Jackie Collins Ni idea, Julio Eh, que intentan a la latino Obviamente ¡Ja! Ahí me puede explicar ¿Quién es esa señora? María Carey Beyoncé Ah, que Beyoncé se llama Beyoncé Pensaba que era su nombre artístico Pensaba que se llamaba Maripilio o algo así, ¿sabes? María Carey, obviamente, por la canción navideña Que suena todos los años Cada año factura 100 millones el mes de diciembre Y se vuelve a meter en la cama durante el año entero Pero decir... Ok, no entiendo nada Esto está bien hecho, gente Vale Madonna Lil Wayne, definitivamente No Madonna lleva como 900 años ya La sigo en Instagram y es un poco creepy, ¿eh? En plan... Las fotos que sube a veces Lil Wayne A ver, Lil Wayne Gente es masivo Pero sí, yo creo que Madonna Porque lleva muchísimo tiempo más Y porque ha sido muchísimo más reconocida mundialmente que Lil Wayne Creo yo Ahora verás tú ¡850 machacantes! The Rock Dwayne Johnson Uff Este tío... Sigo pensando que Madonna sigue estando por encima, ¿eh? Aunque este ha hecho las películas más taquilleras del mundo Pero... La Roca, ¿pensáis? Ya, a mí también me cuesta pensar que esta mujer tenga 850 millones Es que... ¿De dónde se sacan esto, tío? Fuente TikTok Fuente de los deseos, gente Yo diría que Madonna, fíjate ¡Oh! Dios mío, mío, mío Vamos a ver Celine Dion o The Rock Celine Dion lleva cantando otros 800 años igual que Madonna Pero encima esta señora tiene como residencia en Las Vegas Que significa que un hotel en Las Vegas o un sitio en Las Vegas te paga como una millonada Para que estés ahí durante todo el año, ¿sabes? O durante muchos años seguidos Igual que David Copperfield y un montón de magos que hay ahí en Las Vegas Pues esta señora creo que estaba igual Creo que The Rock, en principio, tiene que tener más Igual Hostia puta, me lo flipo, tío Phil Collins o Celine Dion Ahora que lo pienso Si hay 8000 millones de dólares O sea, perdón Si hay 8000 billones de humanos en este planeta Esta mujer literalmente podría dar un millón a cada uno Y seríamos todos ricos Pero no... La sociedad no quiere La sociedad no quiere vernos brillar Phil Collins Le he dado porque me cago Eh, Bono o Jennifer López Bono, definitivamente Bono 700 millones Peter Jackson A ver Ha hecho la trilogía más masiva de la historia Ha hecho esos anillos Weta Workshop es suya Que es el estudio donde se hacen todos los mejores efectos especiales del mundo Uno de ellos Creo que tiene más dinero Peter Jackson, ¿eh? Fíjate Yo digo que Peter Jackson Oh Tom Hanks ¿Cuánto tenía Drake? 250 entonces Pero raro que tenga 250, ¿eh? Yo creo que Drake tiene muchísimo más Ridley Scott O Drake Ridley Scott, definitivamente Porque parece Walter White, Derrick Inbad Hostia, Martin Scorsese Por prevenejísimo, es cabrón ¡Ja! Esto está mal hecho, gente Esto está mal hecho No me fío de nada Así que es verdad que Ridley Scott lleva también un montón de tiempo Creo que ha hecho películas que han sido más taquilleras Seguramente que las primeras de Scorsese Pero uff, rarete Rarete Adivina cuál han sido los videojuegos más vendidos, ¿eh? Esto sí que pueden ser datos reales Voy a hacer récord, gente God of War o Red Dead Redemption 2 Boom Porque encima God of War es exclusivo O sea que eso ya le quita como la mitad de las ventas Uff Red Dead 2 o Breath of the Wild Creo que Breath of the Wild, ¿eh? Creo que el Zelda en este caso Se... Se... ¡No! Voy a conseguir récord de 20 Ahora, gente Ahora, atentos Tres Dos Uno Muy a mi pesar Creo que Call of Duty Ahora, récord de 20 Modern Warfare o Sonic Sonic ¡Ah! Vale, récord de 20 Incoming Kinectic Adventures ¿Quién es el animal de granja que jugaba a esto? O sea, no conozco literalmente a ninguna persona Que haya jugado a esto 24 Tetris Tetris definitivamente Tetris definitivamente ¿Human Fall Flat o Tetris? Ah, está guay este juego Pero ni de coña ha vendido más que el Tetris Ni de coña Vale, no es mal Ya, ya Voy a trinquear al final, ¿eh? Super Mario Odyssey Sí Grande este auto Pero vamos Va a tener ¿Cuánto? Cien No, pero esto está mal Vimos el otro día que había vendido como Ah, vale Son copias vendidas O lo que han generado Son copias vendidas Claro, no No es el dinero Claro, entonces tiene sentido Entonces tiene sentido ¿Pokémon solo o GTA? GTA, definitivamente Claro, copias vendidas, ¿no? Eh... GTA Entonces va a estar siempre aquí O sea, es literalmente imposible que lo supere Voy a conseguir un récord, chicos ¡No! Me han cambiado Mi cabrón Vale, Nintendogs o Pokémon Uf, Nintendogs era un gotic Cabrón Era un gotic creo que de los juegos más vendidos de la DS Pero tanto como Pokémon Pero claro, estamos hablando de Pokémon Sol Voy a jugármela con Pokémon, ¿eh? Pero puede que Nintendogs lo reviente Uf, casi, casi, casi Estamos, estamos en, estamos en, estamos en Pokémon rojo, definitivamente Pero vamos, histórico 47 millones de copias vendidas, gente Qué absoluta locura Kinect Aventures Mira, no me toques No me toques la moral, ¿eh? No me toques la moral ya Vais Esto te... O sea, vendió tantas Pero seguramente porque venía directamente con el Kinect, ¿sabes? O con la Xbox lo regalaban Seguro que es ese tipo de juegos Wii Play A ver, la Wii vendió hasta... Las abuelas lo compraron Así que yo voy a decir que Wii Ajá Uf, casi The Witcher 3 ha vendido 800.000 millones de copias O sea, pero vamos, de lejos 50 millones Pensaba que había vendido más, ¿eh? Uf, Terraria, Witcher 3, ¿eh? Diría que Witcher 3, la verdad Pero claro, Terraria a lo mejor al ser más barato Ha vendido más por esa razón Yo diría que Witcher, ¿eh? En esta situación Yo creo... Terraria ahora ha vendido un montón Pero ni de coña 50 millones 44, ¿eh? Uf, se mantiene fuerte el cabrón ¿Modo Warfare 3 o Terraria? Coño, había salido antes ¿Qué salió antes en Warfare 3, chat? ¿Cuántos había vendido el modo Warfare 3? 20 y algo, ¿no? Terraria Pff, vale, vale Ahora vamos a por el 10 Top 10 Mario Kart Wii Pero vamos Sí, de lejísimos, de lejís ¡Ah! Bien, bien Hemos llegado a 10, gente Primer récord Animal Crossing New Horizon de la Nintendo Switch O el Mario Kart de la Wii Cuidado, ¿eh? El New Warfare 3 vendió como churros también, ¿eh? Pero no sé si tanto como el Mario Kart de la Wii, ¿eh? Animal Crossing fijo No sé, ¿eh? Uf, menos mal, menos mal Menos mal New Super Mario Bros de la Nintendo DS Ni de coña, chaval Ni de coña Vale, los juegos de la DS Fíjate que no vi tanta gente jugándolo en la DS Yo lo jugué Pero no conocía tanta gente como... ¿Qué es el New Super Mario Bros también? Es que el Mario Kart... Los Mario Kart suelen funcionar muy, muy, muy bien, tío Da igual en la plataforma la que esté Ah, es que 30 millones son 30 millones Es que es muchísimo, tío Si fuera menos este, obviamente, le daría al Mario Kart Pero... Atento Uh, vale, vale, vale Me he dejado llevar por mi instinto Y mi instinto ha funcionado solo esta vez Wii Sport Resort Me cago en... Espera un momento ¿Existía el Wii Sports normal Y el Resort era uno como distinto? ¿Era como la segunda parte? ¿O es el mismo? El Resort era mejor Claro, porque el primer Wii Sports venía gratis con la consola, ¿no? Me he fumado tremendo... Ah, qué difícil esto, tío Pero es que el Wii Sports lo ha jugado todo el puto mundo, tío Todo el mundo que tenía una Wii Tenía el Wii Sports Pero no sé si llegaban a pillarse el Resort también, ¿sabes? Yo no me pillé el Resort Wii Sports Oh, vale, bien Overwatch Yo creo que Overwatch El Overwatch... El primero lo petó muchísimo más De lo que la gente se cree No fue la cosa más buscada En la página naranja Por nada 50 millones y vamos por 15 Tengo que llegar al 20 ¿Sabes que existe mucho rule 34 de estos dos? Es raro eso Ahora sí creo que el Overwatch Más Sí De hecho, sí Qué asco de juego Qué asco de juego Pero seguro que ha vendido Sorricientas copias ¡Oh! ¡Oh! Seguimos, seguimos sin Seguimos sin Seguimos sin Call of Duty Black Ops 2 O The Walking Dead Yo diría que Call of Duty aquí, ¿eh? Además es el 2 Es que el 2 es como el más... Creo que es el más vendido, ¿no? De todos los Call of Duties El Black Ops 2 Es el que más bombos se le ha dado siempre Y el que más... O sea, pero de calle De callísima, cabrón ¡Qué! Ok, tío Ok, tío Vamos a ver E intentar adivinar Cuál tiene más visitas Huevos enormes Challenge con Inflamable de agua De juguete A ver El niño de los huevos enormes Tiene pinta de tener muchos más Además, a mí me suele ser Ryan's World Este es otro que flipa, ¿eh? Sí, definitivamente Ryan's World No sé quién es 2.000 millones de visitas El vídeo es La Virgen Santa María Will it blend Oh, esos canales eran la hostia Te metían un montón de cosas Que salían a la venta Como el nuevo iPhone y cosas así Y las metieron a la licuadora Y decían siempre Will it blend? Pero ni de coña tiene 2.000 millones Acuéstate y sudad 12 millones de visitas El vídeo de Blendeando un iPhone Kiwi Oh, este vídeo hace mucho que no lo veo Ay, era súper triste esto, ¿no? Jacob Salte de la Xbox 360 Este no es tan viral Tan, tan, tan como el Kiwi Ni de coña Ni de coña Esto es Esparta Oh Esto era un vidiazo, ¿eh? No sé si tiene tantas visitas Yo diría que este, ¿eh? Iguales Es casualidad Street Fighter Justin vs. Daigo Ni de coña tiene más de 20 millones Charlie Unicorn Hostia, es otro clásico Este tiene muchísimos Mira lo, 40 millones 40 millones Oh, visitar Harry Benton Hospital Elite Dota Tendrá más de 40 millones de visitas Dota ¿O no? Es que Dota puede llegar fácilmente A las 100 millones de producciones Voy a, voy a votar 26 solo Eso es mentira, cabrón Eso es mentira El mejor sexo jamás visto Este le he visto O sea, todo el mundo ha visto este vídeo Todo el mundo ha visto este vídeo Porque es como Es de risa Y después está este Que va a tener 800.000 millones de visitas Nicolas Cage quiere tarta Definitivamente este O sea, vamos 16 millones Estoy baneado de PewDiePie Esto fue por el incidente del puente Nicolas Uf, no sé Si tienen Puede que más el de PewDiePie ¿Eh? 11 Estoy pensando Que por el chisme Iban a Es que a lo mejor no era ese vídeo No era ese vídeo I'm blue Dame, dígame 225 Venga, hombre A costarte Mira, voy a darle a este Sin ver lo que hay ahí siguiente Indian Thriller Fuera La mejor llorada del mundo Esta tiene 800.000 millones 37 millones de reproducciones Blackpink Du-du-du Du-du-du MV Blackpink Tendrá más De 100 millones o menos 300 Ajá 2.000 millones Baby Shark Dance Venga hasta luego El Monte Guy De Everest Pues no, obviamente Esto tiene más Dios santo Mi vida El camino más largo 1.0 350 días Andando por China Este me suena Haberlo visto Coño, este era mitiquísimo ¿No? Este vídeo Sí, sí, este tiene Ya no, 50 millones Betty intruder ¡Hostias! Es mollo joyo estos Madre mía Esta época de YouTube Estoy desbloqueando muchos recuerdos Creo que esta tiene más Coño 154 millones That's a 10 No Epic Sucks Guy Pe 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 Evocard Hostia, este tiene 800 Pe Pe De Pe Se ¡Gracias!